bienvenidos a otro vídeo de este canal el día de hoy les traigo el análisis técnico de esta mi pad 5 de xiaomi pero antes de comenzar con el análisis les quiero recordar que si están interesados en adquirir esta tablet los links de compra estarán en la descripción del vídeo para que puedan adquirirlo desde ahí actualmente cuenta con un precio de 10,799 pesos y tiene un cupón con el 5% de descuento no es mucho pero bueno ya se estarían ahorrando un poco de dinero y van a poder comprarlo hasta en 12 meses sin intereses así es que si están interesados en adquirir esta tablet los links se los dejo en la descripción y ahora sí comencemos con el diseño de esta tablet la cual está hecha totalmente en aluminio y tiene un peso de 511 gramos con un aprovechamiento de pantalla del 82% lo podemos encontrar tanto en color gris como en color blanco y el tamaño de pantallas de 11 pulgadas y ya que estamos hablando de la pantalla es una pantalla con una resolución 2k con una densidad de píxeles de 274 tiene una tasa de refresco de 120 hertz y tiene compatibilidad con hdr 10 y dolby vision aparte también es compatible con un s pen aunque ese lo vamos a tener que comprar por separado para la parte del audio cuenta con cuatro bocinas dos de cada lado lo cual nos va a dar un gran sonido y aparte es compatible con sonido dolby atmos y high res audio así que si ustedes están buscando una tablet para contenido multimedia como serían vídeos o películas o tener las aplicaciones de streaming como netflix disney plus etcétera yo creo que esa es una muy buena opción porque nos va a dar una gran calidad de imagen y audio para la parte del almacenamiento cuenta con 128 gb de memoria interna pero lamentablemente no cuenta con una ranura para colocarle una micro sd así que simplemente nos vamos a quedar con la memoria que ya tiene integrada lo cual para mí es un punto en contra porque si ustedes son como yo que me gusta tener demasiado contenido en el dispositivo la memoria creo que suena un poco corta los sensores con los que cuenta esta tablet son con sensor de luz ambiental acelerómetro brújula y giroscopio pero lamentablemente no cuenta con lector de huella para la seguridad así que simplemente tiene el lector facial pero no es muy bueno así que con una simple fotografía podrían desbloquear nuestra tablet para la parte de las cámaras tampoco es muy destacable solamente cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 y una cámara frontal de 8 megapíxeles no son cámaras muy destacables pero creo yo que nadie se compra una tablet para tomar fotografías con ella simplemente para hacer videollamadas y para ese caso creo que la cámara de 8 megapíxeles funciona bastante bien para la parte de la batería cuenta con una batería de 8720 miliamperes y una carga rápida de 33 watts pero el cargador de 33 watts no viene incluido en la caja así que ese tendremos que comprarlo por separado así que hay un punto negativo también aparte de la de esta tablet ya que por el precio creo que nos debería de incluir el cargador porque aparte debemos de tomar en cuenta que es una batería bastante grande así que va a tomar bastante tiempo cargarla y descargándose no creo que dure tanto porque la pantalla como les repito es de 11 pulgadas y es 2k así que eso va a consumir demasiada energía y yo creo que a muy duras penas estaremos saliendo el día de uso aunque eso también depende del uso que le den a la tablet así que eso es algo que deberían de tomar en cuenta ahora para la parte del sistema operativo viene con android 11 y con la versión 13 de miui y yéndonos a la potencia que nos ofrece esta mi pad 5 viene con el snapdragon 860 octa core viene con la dreno 640 y 6 gigas de ram así que en rendimiento es una tablet que no nos va a dejar decepcionados no es el procesador más nuevo ni el más potente pero creo que nos va a dar un buen rendimiento sin importar la actividad que le pongamos simplemente creo que en juegos demasiado potentes como genshin impact si tendremos ligeramente lag pero nada que afecte a la experiencia de juego y ya para terminar vamos a ver las conexiones con las que cuenta cuenta con bluetooth 5.0 wifi de 5 gigahertz también cuenta con usb tipo c pero lamentablemente no cuenta con nfc así es que si ustedes utilizan mucho esa conexión esta tablet lamentablemente no es compatible así es que por las características que nos ofrece esta mi pad 5 creo que en general es una tablet que vale bastante la pena sin importar el uso que le queramos dar ya sea si queremos utilizarla para ver que contenido multimedia o si la queremos para juegos creo que no nos va a dejar decepcionados como les digo no tiene el procesador más potente pero tampoco creo que esté nada más aparte si ustedes quieren esa tablet como para trabajar o para sus estudios el sistema viene un poquito modificado para que la podemos usar de una manera más eficiente aparte como ya les había mencionado es compatible con un stylus y también le puedes conectar un teclado y un mouse para que lo puedas utilizar como si fuera una computadora solamente que esos accesorios los tenemos que comprar por separado aunque esos accesorios oficiales para esta mi pad 5 son un poco difíciles de encontrar o al menos yo no los he encontrado en un dado caso que los encuentre también les voy a dejar los links en la descripción pero no se preocupen porque como esta tablet es compatible con otg a través de un conector otg pueden conectarle cualquier mouse y cualquier teclado que ustedes puedan encontrar y pues esas son las características más importantes de esta mi pad 5 me gustaría saber ustedes qué opinan si creen que conviene o no yo los estaré leyendo en los comentarios también les recuerdo que si están interesados en adquirir esta tablet los links de compra estarán en la descripción del vídeo yo por el momento me despido esperando que este vídeo les haya sido útil y que les haya gustado si fue así los invito a que le den like y se suscriban al canal ya que en este canal podrán encontrar más contenido de este tipo así que si ustedes les gusta la tecnología los invito a que se suscriban y si se suscriben nos vemos la próxima